Amor, ya cogeré las vacaciones. ¡Ah, qué bien! Nos vamos para Melgar, yo quiero solecito con los niños. ¡Te lo mereces! ¡Ay no, mijito! Eso, mijita, eso por allá Melgar está muy caro y por allá se gasta mucha plata y además está haciendo sol y eso está dando cáncer. Eso es terrible, mejor no vayan por allá porque ellos se les hace que además los niños quieren vacuidad y todo eso. ¡Hagámosle caso a mi mamá! ¡Hagámosle caso a mi mamita! ¡Sí, mamita! Mi amor, vaya con la bendición de Dios, disfrute, pásela rico, vaya, compartan, disfruten, no se preocupen. Venga, déjeme al niño, venga papito, yo le cuido al muchacho, venga mi amor, disfruten. Me quiero separar, yo estoy cansada, mire, tal vez usted lo entienda porque es su hijo, pero tranquila, tranquila, tienen que hablar, tienen que tener una buena relación. Pero su agredita es que usted no vive el momento conmigo. No, mi amor, tranquila que usted cuida conmigo, usted es otra hija más para mí. Mira mamá, te presento a mi nueva novia, se llama Tatiana, perdón Tatiana, Tatiana y pues quería presentártela. Mucho gusto, doña Elvira, Tatiana. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Sí tiene algo natural? Lo que pasa es que Laurita, mi anterior niña, sí era muy natural. ¿Y qué estudió usted? ¿Periodismo? No, Laurita estudió medicina, ay más linda, ¿y ganaba? ¿Usted cuánto gana?